El respeto, protección y cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad son una prioridad en la gestión y el trabajo diario que lleva adelante el Conglomerado Financiero Banco Popular y de Desarrollo Comunal y Supersonal. Así lo ratifica el segundo lugar obtenido por el Banco Popular entre las instituciones públicas del sector de servicios económicos o financieros, evaluadas en la más reciente edición del Índice de Gestión en Discapacidad y Accesibilidad, cuyos resultados fueron dados a conocer el viernes anterior, en el Día de las Personas con Discapacidad, por parte del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. Marvin Rodríguez, gerente general del Banco, dijo que en la primera edición del índice en el año 2017, el Banco ocupó el puesto 32 y para este 2020 están en el segundo lugar de las instituciones de servicios financieros. Considera que el respeto a los derechos de las personas con discapacidad es un compromiso permanente en el conglomerado, un compromiso que los motiva para generar más conciencia en el país y también para cumplir con una cultura organizacional de atención que han desarrollado en esta materia ofreciendo, entre otros aspectos, una infraestructura adecuada para los clientes y compañeros. Para la planificación e implementación de las medidas y estrategias que garanticen el respeto a los derechos de las personas con discapacidad, el Banco Popular cuenta con una comisión corporativa permanente de accesibilidad en la que participan personas con discapacidad. El GDEA permite precisamente que las instituciones públicas, ministerios y municipalidades informen sobre sus niveles de cumplimiento, aspectos como entorno inclusivo, servicios accesibles, fortalecimiento institucional y actitudinal. Según cifras oficiales, en Costa Rica el 18.2% de la población mayor de edad tiene algún grado de discapacidad, es decir unas 670.640 personas, de las cuales el 60.9% son mujeres.